Ten compasión Eso, 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 eso Y si ya no funcionan las cosas, yo creo que los regalos ya no saben dónde regresar No importa el precio ni el valor Después de darse a conocer la ruptura entre Belinda y Cristian Odal La opinión que más nos importaba era la de Lupillo Rivera Ahora, en una reciente entrevista, el conocido toro del corrido habló sobre el anillo de compromiso Y la opción que tiene Belinda de regresarlo o no Además de esto, Lupillo se dijo muy dispuesto a tatuarse otra vez la cara de su pareja Como lo hizo con el rostro de la cantante Lupillo mencionó que al ser su cuerpo, él puede hacer lo que se le venga en gana Y se lo regalas a esa persona Y si ya no funcionan las cosas, yo creo que los regalos ya no saben dónde regresar El pasado 13 de febrero, a través de redes sociales Cristian Odal nos dejó con el ojo cuadrado al anunciar en redes sociales Que su relación y su compromiso con Belinda habían llegado a su fin Esto generó una enorme controversia En torno a qué es lo que hará Belinda con su anillo de compromiso Se lo quedará, se lo regresará a Cristian Odal O lo llevará a una casa de empeño Sean peras o sean manzanas, este anillo está valuado en más de 3 millones de dólares Así que no es como que Belinda se lo pueda dar a cualquier persona Por esta razón, en una entrevista cuestionaron a Lupillo Rivera Que si él estuviera en lugar de Cristian Odal ¿Qué es lo que haría? También le cuestionaron Si estuviera en la posición de Belinda, se lo quedaría o lo regresaba No puedo comentar de otra persona Pero yo creo que cuando entregas algo con mucho amor Durante una entrevista en el programa Hoy Día Lupillo fue interrogado sobre estas preguntas Pero como esto era un juego, Lupillo tenía la opción de responder o no Si Lupillo tomaba la decisión de no contestar la pregunta Él tenía que comerse un chile Entre las tantas preguntas incómodas, por supuesto no podía faltar ¿Debe Belinda regresar el anillo de 3 millones de dólares a Cristian Odal? ¿Se lo debe regresar? ¿Se lo debe regresar? Lupillo Rivera no quiso contestar esta pregunta Porque por supuesto iba a generar muchísima controversia Porque obviamente él es ex novio de la cantante Por lo que él agarró un chile ya listo para morderlo Pero después decidió compartir de una manera bastante tranquila Qué es lo que él haría O qué hubiera hecho si estuviera en esa posición Lupillo primero que nada dijo que no podía comentar de esa situación Porque pertenecía a otra persona Pero sí cree que cuando entregas algo con mucho, mucho amor Si se lo regalas a esa persona Ya no hay vuelta atrás Yo creo que no importa el precio ni el valor Cuando regalas algo es porque lo regalaste El hermano de la conocida Jenny Rivera agregó que para él En ese tipo de situaciones no importa el precio o el valor Cuando un regalo es entregado, se entrega y punto Y si no funcionaban las cosas, pues ahí se quedan los recuerdos La siguiente pregunta de los presentadores fue acerca del tatuaje Que se hizo encima del que tenía de la cara de Belinda en el brazo Este tatuaje causó muchísima controversia en el toro del corrido Desde que tomó la decisión de tatuarse la cara de Beli Así como también causó mucho escándalo cuando decidió taparlo Simplemente con un brochazo de tinta Según el cantante, él estaría dispuesto a tatuarse la cara de cualquier otra mujer Porque al final es su cuerpo Y él decide lo que se quiere tatuar y lo que no A quién se quiere tatuar y a quién no También contestó que si en algún momento Después de hacerse este tatuaje imaginario Él decide taparlo, lo puede hacer En este mismo programa Lupillo también aprovechó la entrevista Y aseguró que él nunca le regaló ninguna casa al intérprete de Zapito Él aseguró que en el tiempo en el que ellos fueron pareja Sí adquirió una casa, pero fue para él No obstante, prefirió dejar el tema de lado Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye